¿Tienes un cetro con la mierda de las orejas del tío este? ¡Ah, eres la aprendiz de la fragua! ¡Menudo susto me has dado! ¿Y me quieres decir qué haces tú por aquí? ¿Por qué tienes un cetro con las orejas del... como se llame? ¡Es terrible lo que ha pasado en el santuario! ¿Y dices que has venido a buscarme para que vuelva? Pues jódete, pienso entrar adentro a que me secuestren, ya verás. ¡Ah, ese hombre llamado Yuga ha despertado mi interés! ¿Quién es Yuga? ¡Ah, sí, sí, la que pienso que es una tía! ¡El maestro... como se llame, se preocupa demasiado! ¡Conmigo aquí no hay nada que temer! ¡No tienes ni idea de lo... de cabeza que me voy a tirar dentro del templo para que me secuestren! ¡No tienes ni idea de ante quién estás! ¡Soy el gran Osfala, descendiente de los siete sabios! ¡Se lo tienen... ¿Esta vez por qué tienes las orejas del conejo? Además, con el báculo del conejo misterioso, ¡soy invencible! Conseguiré descubrir quién es en realidad y volveré. ¡Nos vemos! ¡Ea! ¡Ahí va! A ser secuestrado. ¡Super Pato, cuéntame algo! Se ha añadido una veleta al mapa. Supongo que esto tienen que ser viajes rápidos eventualmente, estoy seguro. Si no, no tiene sentido que sea una veleta. Que sea Super Pato. Llevas un buen rato buscando... jugando. Por favor, deja de jugar. No seas tan adicto. Pues primer templo. Esto tiene que ser ya el templo. Templo del Este. Han cambiado ligeramente la primera sala. ¡Uh! ¡Qué raro se ven las cosas que pulsar! ¡Raro! Porque este templo, la mecánica que tenía es que al principio... Las puertas a la izquierda y a la derecha no llevaban a ninguna parte. Y tenías que ir por el medio. En este caso lo han cambiado. ¡Ah! ¡Que no había visto esto antes! ¡Vale! Sigue siendo igual. Hay que ir por el medio. Alguno de estos se va a revelar. ¡Qué inquietantes son las amebas estas! ¡Dios! ¡Es igual! ¡Es exactamente igual esta parte! Han puesto algún ligero cambio, pero vamos. Lo que pasa es que puedo ver menos adelante mío. Lo de esquivar las bolas es un poco distinto. Es un poco más complicado. Pero puedes ver las bolas un poco de antemano. Quiero esa rupia. ¡Cógela! Me parece muy mal. Me parece muy mal intencionado haber puesto aquí una trampa. Casi me la como. Lo han cambiado un poco. Oye, ¿he conseguido la llave? No. ¿Tengo llave? No. No he conseguido la llave. Vale. Oh, vale. Entiendo. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Cuidado. Joder, esta puerta está abierta. Estoy ciego. Oh, no. Tres enemigos. Se están acercando poco a poco hacia mí. Me noto sin querer a ese. Oh, no. Cuatro. Es uno más que tres. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Guay. Esta sala ha sido muy innecesaria. Lo que pasa es que... Ah, que esto es un túnel. Uh... No. Tres dimensiones. No, ya me perdió. Esto es ligeramente diferente. Y ahora ya estoy... Veinte rupias. Bien, esto ha sido totalmente innecesario. Vamos por donde hay que ir. El no poder ver la sala entera... Directamente, como en lento de paz... Me desconcierta un poco, la verdad. Bueno, por aquí voy al cofre descaradísimo de antes. Has conseguido el objeto inútil. Fenomenal. La brújula. Eso estaba bajando. Y vuelvo para acá. Voy a cogerme la trampa esta vez. Y esta vez no. He conseguido llave. Todavía no he conseguido la llave. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Au. Me lo he ganado. Por aquí abajo hay otra puerta. Es que soy inútil para ver las puertas a veces. No, esa es la que he abierto antes. Y por aquí está esto, pero no me lleva a ninguna parte. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Tengo que dispararle algo con el arco que no estoy viendo? Es el problema, ya digo. A este juego no lo he jugado antes y claro. Los templos son distintos y no comprendo... Esa puerta está cerrada y no veo ninguna forma de... Dios, soy gilipollas. Ya entiendo lo que tengo que hacer. Ya entiendo lo que tengo que hacer. Me he tirado hacia abajo todas y cada una de las veces que he tenido oportunidad. Todas. Y tenía que seguir por arriba. Vale, voy, voy. No, ya lo he visto. Ya lo he visto. O la cosa por la que puedo caminar por encima y sin embargo me he negado a hacerlo todas las veces. Los enemigos... Esto es igual que el link to the pass. Los enemigos no siempre es necesario matarlos a todos. Ah, entiendo. Vale. Ajá. Oh, no, 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 no. Han... Ok, enough time. Han cambiado un poco el sonido. Pero básicamente tienen el temporizador. Ups, he fallado. Mi flecha ilimitada. Han puesto el sonido del temporizador para las cosas con tiempo. Súper inquietante. Aunque lo han cambiado un poco del de lo que hay enough time. Lo que hay enough time era más... Era más turbio. Más memorable. Hola, no pensaba que esto fuera a ser una trampa. Nada en absoluto. ¿Y bien? Se activa la baldosa. No, no, no. ¿Qué es esto? He vuelto ligeramente hacia el principio del templo. ¿Para qué me sirve ese teletransporte? Es malo haber entrado por ese teletransporte, en realidad. Vamos, voy a volver. El teletransporte ese es la muerte. ¿Por qué pondrían un teletransporte ahí que me fastidia más que me ayuda? Paciencia. Vale, vale, ya. ¡Ah! Bueno. Eso de ahí no es una entrada, entiendo. Pensaba que estaba fuera del rango. Au, 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 au. ¿Para qué me serviría quitar eso de ahí? Voy a morir aquí, nada más que de las puñeteras bolas, que no me sale esquivarlas. Uh. Un corazoncito, gracias. Oye, ¿no hay sonido de que pita cuando la vida... tienes poca vida? Eso sí que es raro. Van a jugar mucho con las tres dimensiones y en dos dimensiones, porque claro, evidentemente no tengo activado el 3D, va a costar un poco. Creo que este templo, generalmente, van a tener muchas cosas este juego, en la que tener las tres dimensiones activadas va a ser importante o razonablemente importante. Y este templo me va a desconcertar un poco a veces. Porque estás cambiando de plano y no siempre es tan evidente en qué plano estás. Vale, creo que esto es la llave grande. Se han emocionado al hacer la puerta grande ahora. Oh. Oh. Pues no tengo... Tendré que activar... Ah, claro. Es que puedo mover la cámara, maldita sea. Eso está demasiado bajo. Supongo que podré tirarla en diagonal, desde alguna parte. O a lo mejor no. A lo mejor lo hago de casualidad, una de dos. Ah, entiendo, entiendo. Bien. Bien. Eh, he resuelto un puzle. Me siento razonablemente orgulloso. Eso está más bajo. Hay nota mental. Me puedo cubrir. Me puedo cubrir. Eso tiene límite de tiempo. Esos interruptores del medio. No te vayas. No, no tiene límite de tiempo. Bien. Eventualmente. Toda la skill que tengo, madre mía. Para conseguir la llave, para poder abrir la otra puerta que me dejaron la sala anterior. Bien. Vale, vamos para allá. Pero tener que cubrirse no estoy acostumbrado. Parece que se han desactivado. Se han debido gastar las flechas. Pero bueno, ya sé dónde está la llave grande para entrar. Y a todo esto, ¿cómo ha abierto las puertas el tío este? ¿Cómo se llame? El Osfall. Ah, mierda. Oh, los esqueletos que esquivan, claro. A ver, tranquilidad. Quedamos ya tranquilos. Quietos. Contra la pared. Ese es el cofre grande que va a tener el... Si los objetos ahora me los dan de alquiler. Si los objetos me los venden ahora de alquiler o lo que sea. ¿Cómo? Oye, ahí te tengo que estar pegando, tío. ¿Qué hay en la llave grande? Eso no me dará la llave grande ahora. ¿Necesitaré llave grande para abrir el cofre grande? Esa es la pregunta. No. El cofre grande ahora tiene la llave grande. Porque ahora no hay objeto en los templos. Qué lástima que no haya objeto en los templos. La verdad. Ahora puedo hacer la sala que se oculta tras la gran puerta. Hecho de menos. Es que una de las cosas que mola de Lintu de Paz, por lo menos... Buenas. Hay más puzles de dispararle a las cosas aquí. Una de las cosas que me gustan de Lintu de Paz es poder simplemente... Bueno, en los celdas en general. Ver a ver qué objeto es el objeto del templo. Es una cosa que han quitado aquí. Y... Y esto me vale para... Porque en realidad la puerta estaba flotando en el aire o algo. Estaba la puerta por encima de donde yo estaba, aparentemente. Esto ya es el final del templo. Bueno. Vamos a golismear. Pero... Voy a terminar de decir lo que estaba diciendo. Que es tirar la 3DS al suelo. Casi. Casi se me cae. La tengo aquí. Atada por millones de cables. Y si no, no hubiera... Se me hubiera caído. Lo que quiero decir. Una de las cosas que me gustan de los celdas es que siempre es interesante ver a ver... A ver qué hay en este templo. Y a ver cuál es el objeto del templo. Y a ver qué puzles nuevos puedo hacer... Con el objeto del templo que antes no podía hacer. Eso... Tengo la impresión de que en este juego se va a perder un poco. Pero bueno. ¿El jefe va a ser el mismo jefe que en el juego original? Nope. ¡Ja! Tanto chachara y ahora mírale. Acabemos con esto. Ha llegado tu hora. ¿Estás preparado? Ahora te convertiré en mi nueva obra de arte. Siéntete afortunado por ser uno de los siete sabios. Automáticamente eres guapo ya por ello, imagino. Oye, lo estás transformando de formas distintas que antes. Ah, mira. No. Sigue siendo un cuadro. ¿Por qué le has dibujado con la mierda del conejo? ¿Por qué tiene un báculo de conejo? Tengo que hablar seriamente con el hombre conejo este. ¡Oh, qué extraordinario cuadro! He creado contigo mi talento. Roza lo sobrenatural. Me gusta especialmente la parte de las orejas de conejo. Llegas bufanda. Igual que Link de Lirule Warriors. ¿Tienes envidia o cómo? ¡Oh! Sonido. Tengo que tocarle menos al cable este. ¡Eh, tú! No tengo la impresión de haberte visto antes en alguna parte. Sí. Ya lo sé. Estabas en el santuario. ¿No es así? ¿Qué bien recuerda las cosas que han pasado hace una hora o dos escasas? Espero que no te atrevas a interponerte en mi camino una vez más. No te preocupes porque, de ser así, he llegado a la sala del jefe. Tengo que enfrentarme a alguien. Me da igual si es contigo o con otra persona. ¡Acabaré contigo! Gia, 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 gia. ¿Esto es el combate? Buenas. Haz tu primer movimiento. Así ya a lo mejor... ¡Ajá! ¡Ah, mira! Soldados de los del... delinto de paz. ¡Qué buen gusto! Vale. A ver. ¡Au! ¿Cómo puedo adivinar dónde va a aparecer? No le estoy haciendo daño, yo creo. Creo que cuando le pego se oculta automáticamente. O no, no, no. No parece afectarle. Imagino que tendré que adelantar al cuadro y ponerme donde va a aparecer. Atacarle. ¡O atacar al cuadro! Oye, no corras. No corras. No corras. No corras. ¡Mierda! Ha cambiado el rumbo. Eso no vale. Creo que no le puedo alcanzar. Me parece que la idea aquí es que no le puedo alcanzar cuando está en modo cuadro, ¿verdad? No le estoy haciendo daño y no he descubierto aún qué tengo que hacer. ¡Tengo flechas! ¡Flechas! Es el objeto que necesito utilizar dentro del templo. No es el objeto del templo porque no me lo han dado aquí. Pero es el objeto que tengo que utilizar en todo el templo. Ahora todo tiene sentido. Por cierto, una cosa. Aunque no estoy... Generalmente en los jefes intento no mirar el chat. Pero no spoileéis cosas del juego, por cierto. No spoileéis detalles de la aventura. Y no spoileéis a lo mejor cómo tengo que derrotar a los jefes. Ya que en Link to the Pass ya sabía lo que iba a ocurrir y sabía cuáles son las mecánicas y qué objetos tenía que utilizar. Pero aquí lo estoy jugando de nuevo así. Me gustaría que el juego me sorprendiera. Es una cosa que a veces hacen los juegos. Que es jugar un poco con lo inesperado. Tener que desafiar al jugador para descubrir qué tiene que hacer. Y cosas así. No me lo robéis, porfa. No spoileéis en el chat, ¿vale? ¿Ok? ¿No? ¡Perfecto! Pues voy a matarle porque ya he descubierto tu mecánica. Varía un poco. Haz alguna cosa nueva. Y por cierto, como tienes tanta vida. No seas pesado. Suponiendo que eres un hombre. Que todavía lo estoy dudando. Pero bueno. Deben ser las rastas. Las tiene puestas ahí en plan hacia atrás. Cambia de cuadrado. Que estoy entre estos dos nada más alternándome. Y no llegamos a ningún lado. Recuerda un poco al payaso del Final Fantasy IV. Es verdad. Es un poco... ¿Cómo se llamaba? ¿Vas a aparecer aquí enfrente mío o no? Ha vuelto. Madre mía. ¿Cuánta variedad? Pues ha sido paliza. No sé qué opinas. Uy, ya es suficiente. Vas a estropearlo todo. Vas a estropearlo el peinado. Anda, espera un rato ahí dentro. Link, no te dejes capturar. El vídeo, el vídeo le ha salvado esta vez al mago este extraño. Yo estaba muy bien. Si hubiéramos ido atacándole y no le hubiéramos dejado hablar. Esto no hubiera pasado, Link. Ahora estás emparelado forever. Ja, justo como me temía. Esta obra no tiene luz ni vida. Por mí te puedes quedar ahí para el resto de la eternidad. Y dejaré de prestarte atención. Seguro que mi plan no sale mal de alguna forma. Y ahora llega el momento cumbre. Por fin sumaré la Princesa Zelda a mi colección. Muajaja, qué malo soy. Madre mía, cómo me gustó. Parece un dibujo de Team Safer. Parece algo sacado de The Seekonauts. La versión bidimensional de Link. Afortunadamente tenemos el poder de la amistad o alguna tontería similar para salir de este embrollo. Ah, que le tengo que dar al botón. Pensaba que era un vídeo y ahí la era para saltar el vídeo. ¡Por el poder de las tres dimensiones! Afortunadamente las impresoras en 3D se han puesto ya bastante de moda y ya tienen un precio asequible. Y en realidad el brazalete del conejo no era más que una impresora en 3D portátil. Y ahora podemos salir de los cuadros así en un momentico. ¡Oh, me ha dejado la pieza de corazón! ¡Qué amable! Te ha salvado el brazalete de rabio. Te permite poder imprimir cosas en 3D y las cosas te salen mucho más baratas. ¿Dónde va a parar? Te permite entrar en las paredes y salir de ellas. Lo de entrar no sabemos cómo hemos conseguido el poder, pero para salir está guay. Me voy a quedar esto si no te importa. Contenor de corazón. El diseño lo han puesto muy simple, pero no está mal. Está bien. Recuperas la vitalidad y tu número de corazones aumenta en 1. Aquí te recuperan la vitalidad también en Link of the Past. Tengo que recordar que no. Mira, cambia la cámara cuando entro en modo 2D. ¡Eh, quieto! Que esto avanza a la historia. Pero bien, ahora tengo el poder de las dos dimensiones y tendré que volver a sitios anteriores para conseguir nuevos objetos y piezas de corazón y historias. Vamos a entrar en la luz misteriosa, que es lo peor que puede... ¡Ah! Pues da para fuera del castillo. ¡Esto no ha terminado! Gasta magia, gasta energía, gasta fuerza vital o lo que sea. ¡Un frasco de vigor! Hemos quitado la mecánica de la magia, pero a la vez no la hemos quitado. Restaura tu barra de vigor para devolverte todas tus fuerzas. Está buenísimo y sabe a cereza. Y se ve de antemano qué contenedores van a tener vigor. ¿Los rositas? ¡Ah! Me ha quitado un poco la aleatoriedad. Y no es necesariamente bueno, vale. La verja esa no me deja... ¡Hay rupias pintadas en las paredes! Y animadas, vale. Espera un momento. Nota mental no perder el tiempo cuando estoy metido en la pared. Esto tiene... Se te gasta el fuste. Qué raro que gaste vigor meterse en las paredes, pero de alguna forma tenían que limitar esta mecánica. No se me había ocurrido qué era lo que iban a hacer. Vale, no puedo llegar hasta ahí, así que más vigor porque sí. Bueno... Pensaba que el templo había terminado, pero no. El jefe es la mitad del templo. Cosa más rara. Bueno, vamos a continuar. Y aquí tenemos... ¡Oh! Lo siento, no podía ver que esto era una caída. Pensaba que abría una pared. ¡Hola! Tiempo de carga descarado. Vale, nota mental. Esto es una cosa que ahora puedo hacer. Y ahí me ha podido el pánico un poco, pero lo voy a tener que hacer de todas formas. Es la mecánica de la magia, pero un poco simplificada, un poco hecha más fácil. Cada vez que cambio de piso hay un tiempo de carga. ¡Oh, Dios santo! Esto es el terreno de juego de la mecánica de las dos dimensiones. Ya me dirás qué utilidad tiene que eso esté en el templo. La pared esta. Pero bueno, esto es investigar los límites de la mecánica esta. No está mal pensado de todas formas. ¡Una rupia de verdad! ¡Tiene un valor de 50 rupias! ¡Menuda suerte! Púrpura igual a 50. ¡Magnífico! ¿Esas no eran las rojas? No, las rojas eran 20. ¡Uy! Aquí hay una grieta en la pared. ¿Qué sabe? Tengo que ir, así que en realidad no me estoy perdiendo nada. Vuelvo a la entrada del templo. Esa zona es totalmente un tutorial. ¡Ah! ¿Y esto? ¡Uh! Espérate, y también hay otra ranura por... Me va a costar mucho ver las ranuras. Quiero golismear. ¿Esto dónde me lleva? Esto es un viaje rápido entre la sala esa y esta. Vale, ya recuerdo. ¿Por qué habría un viaje rápido entre esas dos habitaciones? A lo mejor hay alguna ranura en la que puedo entrar ahí. Me va a costar ver las ranuras. Esta es un montón. Espero que no sea muy frustrante. Van a esconder más objetos. Uh, esto sí. Ahora sí que estamos hablando mi idioma. Has conseguido una rupia plateada. Tiene un valor de 100 rupias. ¡Enhorabuena! Era más blanca que plateada, pero no voy a juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar el poder del dinero? Voy a entrar por el transporte. Tiene que haber algún secreto. Tiene que haber alguna cosa en las paredes. Si no estoy de transporte, no tiene sentido. Le han puesto volumen a las puertas para poner la excusa de que no puedes pasar en modo dos dimensiones. Solamente un vistazo rápido. Aquí no veo nada extraño. No, aquí me lleva para abajo. No va a haber nada. Imagino, supongo, quiero esperar que no haya nada. Pero esto tiene potencial para poner piezas de corazón muy cabronas. Escondías en sitios que no voy a ver ni pa' dios. A esta habitación no entré siquiera, ¿verdad? Esta habitación la ignoré. Total y absolutamente. Han hecho un buen trabajo de poner la cámara que no sea... Aunque esté en la visión todo el rato. Esta habitación no entré para absolutamente nada. La otra vez me acabo de dar cuenta. Me pregunto qué habrá por aquí. El templo lo he terminado sin entrar a una habitación. Es raro, no es muy común. En los últimos templos del linto de paz puede pasar. Es la otra forma de venir hasta aquí. Vale. Seamos 2D totalmente porque sí. Voy a volver al teletransporte, que definitivamente recuerdo dónde está. Porque he venido para nada por aquí. Au. Quería ver que no hubiera dentro del templo alguna cosa, algún agujero. ¿Vale? Pero ya, ya está. Voy a dejar de perder el tiempo. Estúpidos cables. El problema de grabar la 3DS es que... Cables por todas partes. Y no puedo moverme. No puedo. Estoy atrapado. Vídeo. Pensaba que eras el tío de antes. Y digo, has salido del cuadro de alguna forma y te has vuelto 100 años más viejo. Vaya Link, te has tomado tu tiempo, ¿eh? Me tenías preocupado. ¿Se te ha dado tiempo a llegar? Supongo que sí. Estaba comprobando si había agujeros en las paredes. Estoy estudiando para ser arquitecto y me interesaba mucho la estructura del templo este y si tenía alguna debilidad estructural. Pero son cosas mías. No te preocupes, yo estoy bien. ¿Has podido hablar con Orfala? No, me ha transformado en pintura incluso a Orfala. Maldición, con él ya son dos los sabios que están en su poder. Me transformó en cuadro a mí también, gracias por preocuparte. ¿Qué? ¿Qué ha dicho que su próximo objetivo es la princesa Zelda? ¿Lo ha dicho? No estaba prestando atención. No debemos permitirlo, debemos protegerla a toda costa. Hemos fracasado, vamos a tomarnos algo para merendar. Y escondámonos en un búnker o algo así, porque el mundo se va a acabar. Oh, por mis barbas, ¿qué ha sido eso? No puede ser, ya será demasiado tarde. O sea, ya demasiado tarde. Rápido, vamos al castillo de Rule. Voy para allá, pero antes tengo que... Tengo que investigar nuevas dimensiones. Ahora puedo ver todo de nuevo, ¿no? El vídeo me ha llevado hasta aquí directamente. ¿Pero qué es esto? ¿Tienes poderes? ¿Por qué en el Linto de Paz no hiciste nada? Mala persona. Es una barrera mágica muy poderosa. No podemos acercarnos mientras esté activa. La princesa Zelda... ¿No eras un descendiente de los Siete Sabios, de verdad? ¿No estás en peligro también? La princesa Zelda e Impa están atrapados ahí dentro. Tenemos que hacer algo. Escúchame con atención, Link. Lo ocurrido hasta ahora se parece mucho a esa... Nef... ¿Nefanda? ¿Nefanda? Es un adjetivo que no conocía. ¿No querrás decir nefasta? ¿O es un error de traducción? ¿O... ¿Nefanda existe? Eh... Chat. Venga, por amor de Dios. ¿Existe nefanda? Que alguien lo busque en Google. No conozco ese adjetivo. Perdonad mi ignorancia. En ella fue la espada maestra la que liberó el castillo de las manos del mal. Se dice que solo puede blandir la que él consiga los tres colgantes de la virtud. Y este templo no me ha dado ningún colgante. Pero técnicamente he conseguido el primer colgante de manos de Zelda. Porque sí. Pero tengo entendido que uno de ellos está dentro del castillo con la princesa... Lo tengo ya, lo tengo ya. No te preocupes. Me lo han dado. Me lo han regalado. No me puedo creer que todo acabe aquí. ¿Eh? ¿Cómo? No puede ser que sea el colgante del valor. Sí. Y por algún motivo me llamó mucho la atención que todavía tiene el calor de Zelda. Sí. Es una cosa que puede ser importante. ¿Cómo es posible que lo tengas tú? Eh... Pues es cierto. Me lo he tirado y esta es la prueba. Eh... La gente generalmente... Eh... Le pide a la... A la chica que le dé las bragas para demostrar... Eh... Que se ha tirado a esa persona. Pero... A mí me dan los colgantes. Es una manía que tengo. Es mi... Es mi... Es mi firma, se podría decir. Vaya, sí que dijo que era un amuleto. La princesa te ha entregado a ti el colgante del valor. No me lo puedo creer. Qué envidia me da. Me la estaba yo preparando desde hace una temporada. Eso quiere decir que... Que ella lo ha presentido. Ha sabido que eres el destinado a seguir los pasos del héroe legendario y tirarse a las siete descendientes de los siete sabios. Y blandir la espada maestra. Entre otras cosas. Así es como la llama. Muy bien, Link. Los otros dos colgantes están custodiados en la mansión de los vientos y en la torre de Hera. La mansión de los vientos... Es nuevo. Pero la torre de Hera era el tercer templo. Oh, Dios va a estar el Moldorn. Pero aquí se supone que es más fácil. Te he marcado esos dos lugares en el mapa. Así que parta enseguida para encontrarlos. El valioso amuleto de la princesa Zelda... El valioso amuleto que la princesa Zelda te entregó es el colgante del valor. Y sigue teniendo el calor de la princesa Zelda. Nadie sabe para qué lo habrá utilizado. Pero ahora no tienes que guardar la partida y reponer fuerzas. Gracias, por favor. Estaba metiéndome dentro de la historia. Has conseguido sacarme totalmente. Muchas gracias, viejo. Los datos se han guardado. Lo he dicho con la voz del viejo. Yo desempolvaré mis antiguos libros para descubrir dónde están los descendientes de los otros sabios. Yo seguiré haciendo lo mismo que estaba haciendo antes de encontrarte. No ha cambiado nada el hecho de que el mundo se esté acabando. Buena suerte, Link. Seguiré a mis libros. Que era exactamente lo que estaba haciendo antes de empezar todo esto. Buenas. Oye, no me parece bien lo de que salgas de las paredes. ¿Eh? Yo también puedo ahora. Pero, oye, Dios santo. No han cambiado nada. Lo que pasa es que ahora pueden moverse en ocho direcciones y es bastante peor. Cuando solo os podéis mover en cuatro direcciones era más fácil. Ahora os protegís con el puñetero arma desde sitios nuevos y novedosos. Vale, pues... Se va a acabar el mundo. Qué lástima. Esto no te electrifica. Ah, la puerta sí. Bien. Ahora sí que estoy cómodo. Ya han aparecido los guardianes de toda la vida. Ahora sí. Aunque el mundo se ha oscurecido ligeramente. Ahora sí que siento que estoy jugando al Link to the Pass. Habiendo soldados de estos malignos en todas partes. Entonces... Fenomenal. Era evidente que los cuadros se iban a despertar. Pero bueno. Oh, mira. Aquí el mundo está todo bien. Tío, en serio. Poderle atacar a estos enemigos es extraño. Estos eran lo más coñazo del universo. Las cosas estas con... Las especies de gelatinas estas. Verdes con patas. Me voy a mi casa. Si no os importa. Pato, quiero guardar otra vez. Anda, superpato. Hazme ese favor. Voy a entrar a mi casa. Y se nos está acabando el tiempo por hoy. El primer livestream, como generalmente, es más corto que el resto de livestreams. ¿Por qué? Porque no puede haber un primer livestream que hagamos sin ningún problema. Y sin que se pete nada. Y tengamos que tardar más por ello. Pero por hoy es suficiente, yo creo. Oh, puedo llegar a romper esto. Bueno saberlo. Voy a volver a casa. Vale, todavía... Bienvenido de nuevo, héroe. ¿Alguna cosa gratis más? No me importaría. ¿Qué ha pasado? Pues no sabía que mi brazalete tuviese esos poderes. Seguro que no. Vaya, puedes convertir en pintura. Que tío, lo mismo te... Que tío, te daría un beso ahora mismo. Estoy pensando en pedirle a ese tío raro de Yuga que me dé también ese poder. Sí, ves hacer eso. No, no, tranquilízate, rabio. Que con un paso en falso acabaría convertido en un rayajo en la pared en algún rincón oscuro y olvidado. No hables contigo mismo. Es inquietante, no me ignores. ¿Qué mala pinta tiene todo eso? Bueno, entonces te lo dejo a ti, que me parece demasiado peligroso. Vale, ¿puedo ser un cuadro en mi propia...? Vale, esto tiene que ser algo. Convertirse en un cuadro en tu propia casa tiene que servir para algo. ¡Ajá! Ahora tengo el poder. ¡Ah, no! Digo, si te destransformas a lo mejor cuando está la máscara de Majora podrías tirarla de la pared o que hubiera algún diálogo o alguna cosa. Es una lástima que no. ¿Puedo coger la rubia pintada? Mira que lo sabía. Mira que sabía yo que la rubia esta tenía que ser de verdad. Ha merecido la pena. Tengo una rubia más. ¿Y el cuadro este qué es exactamente? Si pierdo demasiado magia dentro de las paredes me tiran. Lo normal. ¿Puedo dormir? Sería una mecánica que molaría poder dormir y recuperar todos los corazones o algo. Pero bueno. Voy a cortar por hoy. El mundo se va a la porra, por Dios. Aparecen eventos en el mundo y no lo entiendo. Que se ha muerto el chiquillo. Que yo lo he visto, que lo ha raptado la bruja. Vuelve a casa o por Navidad o alguna cosa de esas. No está por aquí. Estará jugando en el bosque que hay más al sur. Que me da igual, Robio. Nada más que sirve para despertarme por las mañanas. Yo estaba perfectamente bien durmiendo en mi casa sin ninguna preocupación en el mundo. Me ha despertado el rubio ese y de repente se va a acabar el mundo. Fíjate tú las consecuencias que tiene que despiertes a Link. Se lo toma mal. Y entonces, en cuanto Link se pone en movimiento, las cosas se van a la porra. Si no será la primera ni la última vez. Pero bueno. Vamos a cortar aquí. Por hoy, por ser el primer live stream va a ser un poquito más corto. Como siempre. Y nada. Eventualmente avanzaremos en la historia. Y me perderé muchísimo por el mapa del mundo y todo eso. Así que todo normal y todo bien y todo guay. ¿Puedo elegir a cuál templo ir después? Al templo del viento. Estoy mirando el mapa ahora por primera vez. Al templo del viento aquí abajo. ¿Puedo poner la lupa? ¿Puedo poner la lupa? ¿Cómo? ¿Puedo poner? ¿Qué es esto? ¿Puedo poner marcas en el mapa? ¿Qué cosa más extraña? Estoy tocándole al mapa ahora por primera vez. Santo Dios. El caso es no despedirme nunca. Podía darle a la lupa, que era esto. ¿Puedo ir al templo del viento? Mirar el mapa ahí abajo. ¿O a la torre de Hera? Acabaré yendo a las dos. Pero imagino que iré primero a la torre del viento. Solamente porque sí. Y a la torre de Hera después. Voy a intentar conservar el orden del Link to the Past. En este juego. Pese a que está la mecánica de poder ir a cualquier templo. En el orden que quieras. Aunque en el Link to the Past más o menos. Ya podías medio elegir el orden que querías. No del todo. Pero casi que sí. Pues eso. Próximo día el templo del viento probablemente. Así que nada. Nos vemos el próximo día. En el live stream. Los sábados. A las 6 de la tarde aproximadamente. Twitch. Punto lo que pone ahí abajo. Y en YouTube como siempre. Nos vemos entonces. Adiós.